Encontramos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Teciulán, en el Departamento de Habilidades, estamos con Pedro García Aragón, Director de este Departamento. Pedro, tiene una semana ya de lluvias aquí en Teciulán intensas, esto ha provocado deslaves y obviamente el que algunas vialidades se tengan que de momento cerrar para poder limpiar. ¿Qué nos puede decir hasta este día de hoy domingo, qué vialidades se encuentran parcialmente cerradas? Bueno, mira, el día de hoy lo más fuerte, lo más crítico es hoy domingo, en donde nos encontramos con algunos deslaves dentro del municipio de Teciulán. Tenemos un deslave, el primero que se nos presentó fue el día de antier en Mashtaco, afortunadamente no hubo ni personas lesionadas, tuvimos que cerrar el tramo carretero en ese espacio, de Mashtaco hacia Xtipan, nos tardamos prácticamente todo el día en quitarlo, ese ha sido el más fuerte. El día de hoy tenemos tres deslaves por aquí en el centro de Teciulán, en este caso uno en lo que es Francia, a la altura de donde está la caja de agua. Hay medio carril de circulación, otro en la calle Ocampo, también igual y ahorita andan por la legua, también quitando algunos deslaves. Tenemos también algún tramo cortado a la circulación en medio carril, estamos hablando del arco sur, el arco sur también presenta cuatro deslaves en el cual, bueno, pues ese tramo carretero hay que manejarlo con mucha precaución, ya que debido a estos deslaves, bueno, pues se convierte en un punto de riesgo. En el, aquí en el, me dices en el arco sur, Pedro, ¿a qué altura son aproximadamente? Hay varios, algunos se encuentran a la altura de la caja de agua de las de Xoloco, donde surte, otras a la altura de la entrada del CRIP, por ahí, otros más adelante, son los más, este, que nos causan mayor, un poquito mayor de problema. ¿Está totalmente cerrada la circulación o nada más un carril en estos tramos? No, ahí es un carril, pero quiero aclarar, ahí es un tramo estatal, ya se dio de conocimiento a la policía estatal, a la protección civil estatal, pues también para que ellos acudan y acordonen en esa zona. Finalmente, Pedro, ¿recomendaciones ahorita con las lluvias? Recomendaciones, amigos automovilistas, con esta época de lluvia, el pavimento se convierte en un riesgo. Hay pavimento mojado, hay aceite, hay diésel que se riega, tengamos mucha precaución, manejen mucha precaución para evitar accidentes. Como recomendación, amigos automovilistas, en esta época se empañan los cristales por dentro. La recomendación es que le apliquen tantito jabón o tantito shampoo para el pelo en el interior del cristal, y con eso vamos a evitar que se empañen sus cristales, y con eso vamos a permitir la visibilidad hacia el exterior. Gracias, Pedro.